La Secretaria de Desarrollo Social en KGM, Denise Navarro Leiva, invitó a las madres que son sustento del hogar a que se inscriban al programa Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia, mismo que ha dirigido mujeres solteras, viudas, divorciadas, separadas y casadas que tengan hijos estudiando desde los 0 a los 23 años de edad. Tiene el objetivo de asegurar a todas aquellas jefas de familia que vivan en condición vulnerable, sobre todo, para que en caso de que llegue a faltar la madre de familia en el hogar, pues los hijos que estén estudiando no sufran esa pérdida y no caigamos en la deserción escolar por falta del apoyo que daba la jefa de familia. Indicó que los niños de los 0 años hasta preescolar reciben un monto de 330 pesos al mes, los de primaria reciben 500 pesos, secundaria 770 pesos, en preparatorio el apoyo es de 990 y el nivel universitario va de los 1.100 a los 2.040 pesos al mes. Navarro Leiva precisó que los recursos se liberen en el momento que la madre falte y que los hijos queden en estado de orfandad, quienes tendrán que presentar el preregistro que en el momento hizo la progenitora, junto con el acta de defunción y el llenado de un estudio socioeconómico. Nosotros tenemos una meta de 15.000 para que sean 15.000 madres afiliadas y ahorita llevamos más de 9.000 en afiliación y en proceso de afiliación. Ya hasta ahorita a la fecha tenemos 37 denuncias de fallecimiento de jefa de familia donde ya están haciendo efectivo ese seguro los beneficiarios. La secretaria de Desarrollo Social indicó que la inscripción a este programa se realiza en las oficinas de esta dependencia en Palacio Municipal. Agregó que no es el único beneficio que reciben las madres jefas de familia, pues en vida, a través de los tres niveles de gobierno, se les apoya con proyectos productivos para que instalen su propio negocio y generen ingresos para el sostén familiar. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Antonio Roa, para las noticias informó Fernando Navarro.